Como parte de las actividades del Encuentro de las Artes Escénicas, fue inaugurada la exposición del World Stage Design, iniciativa que premia lo mejor de las propuestas escenográficas internacionales. La iniciativa surgió en 2005 en Toronto, Canadá, y para la edición de este año México participó con 14 diseñadores finalistas de entre 120 propuestas en Taiwán. De esta manera, el vestíbulo del Teatro Julio Castillo en el Centro Cultural del Bosque de esta ciudad, exhibe las escenografías de creadores mexicanos finalistas del World Stage Design. A la ceremonia de presentación de la muestra acudieron Juan Melías, secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y el escenógrafo Jesús Hernández, uno de los seis mexicanos ganadores de este premio. Entre las escenografías de obras expuestas se pueden apreciar los stands con fotografías, maquetas y muestras de vestuario de piezas como el Círculo de Cal, propuesta de Gerald D. Bosch, que exhibe el uso de máscaras y trajes con rellenos, los cuales dotan a los personajes de un aspecto caricaturesco y onírico. Con un entramado de paredes cuadriculadas con motivos en tonos rojos, se presenta lo que se creó para la obra La Caja China, realizada por Gloria Angélica Carrasco, mientras que para psicoembutidos, Jesús Hernández utilizó un juego de tapancos unidos por cilindros de resbaladillas. Notimex.